muy buenas tardes a ver importantísima victoria de ayer del atlético de madrid ante uno de los equipos más desagradables de toda la liga el villarreal un equipo que habitualmente tenía un buen juego era un equipo modesto que todos admirábamos su buen hacer y su buena gestión pero se ha convertido en algo absolutamente insoportable ese juego de pérdida de tiempo de jugar con el portero y con el central para simplemente no querer jugar con el rival contrario ese juego de pasarse la pelota unos a otros en una especie de tiki taca que algunos dirán que es una obra de arte y una maravilla a mí me parece absolutamente repugnante un equipo muy desagradable y que me da mucha rabia jugar contra ellos y me da mucho gusto ganarles aletía hizo una primera parte un poco desastrosa no subimos contrarrestar esto que ya no lo habían hecho el año pasado y también nos lo ha hecho otro equipo también que me cae muy bien la real sociedad con ese genio del balón que es imanol no subimos contrarrestarle nos pillaron en una contra a pesar de para donde black no metieron un gol y el equipo se descompuso un tanto no fue el mejor partido de gritman y sin embargo ahí le veis con un gol y una asistencia lo de haber logrado igualar la el récord de escudero le hace ya desde hace mucho tiempo lo es pero le hace ser uno de los cuadros más importantes que ha tenido el club en su historia en la segunda parte le echamos coraje la cosa funcionó con el cambio de llorente y madre mía que poco se dice lo buen pasador que es que es coque ese pase milimétrico que le mete a llorente en el en el segundo gol es una obra de arte también me encantó el gol que propicio barrios con esa arrancada desde el campo propio hasta llegar casi a las inmediaciones del área rival y el pase que le dio al hino que ha quedado gracias el muchacho porque cada vez que sale mete un gol en fin importantísima victoria muy importante como os digo para permanecer ahí arriba no lejos de la cabeza nos queda un partido por jugar un partido que si lo ganársemos al sevilla que no está para tirar cohetes nos poníamos ahí a tres puntos de la cabeza cosa que es pues muy buena comparación como estábamos el año pasado acordaros estas fechas el equipo estaba prácticamente desahuciado de todas las competiciones así que bueno pues ahora viene el parón de las elecciones que es un drama porque 15 días sin sin ver aleti y cambiarlo por un apasionante españa micronesia o islas kiribati pues la verdad es que es bastante rollo por no decir otra cosa pues nada amiguetes no vemos qué tal buenas noches como siempre recién terminado el partido buen partido vale es decir el equipo de madrid ha hecho justo lo que lo que tenía que hacer que era salir a dominar salir a ganar y excepto una una etapa muy pequeña del partido en el que sí es cierto que el villarreal que toque y juega muy bien pero qué bueno que no tiene alma hablaremos de eso pues ha pillado a la contra en 23 ocasiones aproximadamente en una de ellas ha metido gol y luego pues eso ha tenido un cierto dominio el villarreal pero que claro que en cuanto le mordías un poco pues la verdad es que se venía abajo de una forma penosa porque sobre todo sería algo que ha definido al villarreal el partido de hoy ha sido penoso si no me cayera tan mal me daría pena es que es un club que me cae mal siempre me toca cojones con el aleti y hasta que se habrán creído sabes de siempre van de no sé de rivales históricos o lo que sea no sé no sé me caen mal así que nada vamos a dejarlo vamos a dejar este tema y la segunda parte del villarreal ha sido eso sí penosa penosa encerrados atrás defendiendo tocando el balón pero sin ningún ánimo de profundizar de buscar jugadores de ataque entonces creo que excepto un tiro con el 3-1 ya es que no ha habido una ocasión de gol real que haya tenido entonces el atlético de madrid lo que ha hecho pues ya está salir muy bien muy enchufado en las primeras jugadas en la primera parte hasta que ha encajado ese gol y ha cambiado un poco pues durante 15 20 minutos más o menos la cosa un poco el decorado el villarreal estaba realmente controlando el partido y al aleti se le veía un poco impreciso mal saúl en el centro del campo en fastidia pero así son las cosas muy bien coque bastante aceptable como siempre de paul pero el aleti no me dio el campo durante mucho tiempo era inexistente pero luego los últimos 10 minutos de la de la de la primera parte con un riquelme muy participativo pero yo creo que más nervioso más atenazado por los nervios que en otras ocasiones pues bueno lo cierto es que lo cierto es que el aleti pues ha ido a ha ido a por él a tratar de buscar ese momento que tanta que nos está dando alegrías en esta en esta temporada que es tratar de marcar justo antes de que acabe la primera parte cuando hay una mala cuando cuando no han ido bien las cosas y la verdad es que esos 10 últimos minutos más o menos han sido han sido buenos el aleti ha insistido y ha llegado ese gol auténticamente balsámico no por lo que suponía en ese momento y porque fuera el empate el de bichel sino sino porque porque bueno villarreal se ha venido absolutamente abajo la segunda parte ha sido un monólogo del atlético de madrid muy bien marcos llorente me ha gustado mucho se ha notado mucho que haya entrado por que haya entrado por saúl y la verdad es que ha cambiado mucho el decorado el panorama los el gol ha llegado tarde para cuando podía haber llegado no porque hubiera habido grandísimas ocasiones de gol sino porque el dominio era absolutamente abrumador y esa forma de defender del villarreal pasándose el balón a veces yo que sé 50 toques habrá dado en una jugada ha sido absolutamente alucinante pero sin el menor interés en en tratar de meter un gol claro un momento que hombre que salvo que es 2000 toques seguidos pues pues llega un momento que si te la ha terminado encerrado atrás como un equipo menor y el atlético de madrid pues eso como un equipo mayor que es pues la han cerrado hasta que ante una defensa pobladísima ha llegado ese maravilloso porque ha sido un grandísimo segundo gol el de grisman que creo que no me fijo yo mucho en esas cosas que que caza adrián escudero en esa máximo goleador histórico creo o sea que bueno genial creo que es eso vamos he visto una foto por ahí pero lo siento no no presta atención que me perdone eva la hija de adrián escudero que no he prestado atención a ese tema pero bueno la verdad es que el gol ha sido maravilloso ha sido excelente él podía ser de un tiro lejano podía ser de una jugada individual pero ha sido de una jugada coral muy bien tirada en la que el atlético de madrid pues ha marcado ese segundo gol y luego pues gran arrancada racial que nos gusta muchísimo que es un jugador de la cantera como como pablo barrios pues bueno pues ha dado lugar a ese gol de lino que ha pegado de una forma soberbia lino que por cierto había salido súper nervioso también muy aturullado no viendo los desdobles que se le ofrecían desde la banda y no me estaba gustando pero lo ha sido una auténtica maravilla luego si lo ha hecho sentonado y todo el equipo sentonado y ya ha podido caer alguno más pero bueno 3-1 yo creo es un resultado sobrado y justo para lo que para lo que ha sucedido así que nada bueno pues dormir tranquilos durante de dos durante dos semanas ahora con el parón de selecciones hablando de selecciones por cierto bueno no va coque pues genial macho eso es lo que pasa cuando te hacen las alineaciones en las tertulias de los programas de radio te hacen te hacen las convocatorias luis de la fuente pero no hay un jugador en españa un medio centro que sea como coque o sea pero es que ni uno y uno no que o sea en español ni uno ni uno para lo que quieras macho ya está no no lleves y no no pasa nada ya está mejor no está cansado sabes no no le lleves pero es absolutamente absurdo pero ahora sí tendrá al nacional madridismo contento que no lleva coque que todos sabemos que es malísimo luego ver los números líderes web no parece tan malo pero genial ya está oye pues pues maravilloso y un último apunte de un último apunte ha comentado morientes me da igual porque no no acabo de prestar mucha atención a los comentarios y tal y todo esto pero yo me hacía una pregunta alguna vez en los últimos años o en la historia con cuando ha ido un comentarista a retransmitir un partido un jugador a retransmitir un partido del real madrid junto con el comentarista dando apoyo alguna vez el real madrid no ha tenido representación con un ex jugador suyo lo pregunto muy en serio lo pregunto muy en serio no me refiero cuando retransmitía michael robinson que en paz descanse me refiero ya con este esquema montado de de jugadores de desjugadores y tal de atlético de madrid pues bueno te colocan ahí a morientes a guti yo que sé a iván campo no sé si lo han hecho alguna vez no tengo ni idea sabes hola qué tal con tu verdines cómo estamos lo bueno que tiene este equipo que es el atleti es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y remontar partidos a ver que yo cuente por ejemplo en esta temporada y seguiditos remontarle al cádiz remontarle al fellenor y ayer remontarle al villarreal estamos hablando de partidos jugados en nuestra casa que así llegamos a esa cifra estratosférica de encuentros consecutivos no sin perder sino ganando vamos que hace mucho tiempo que nos salimos con el gesto adusto del metropolitano porque siempre hemos ganado y ganar y ganar y ganar que diría luis aragonés el partido de ayer bueno yo no voy a enjuiciar más allá de lo justo la forma de actuar del villarreal tocando y sobeteando el balón hasta buscar un resquicio y hacer pues perfecta jugada de contragolpe hasta tres hicieron que en las tres nos salvó black y en una de ellas pese a que nos salvó black acabó marcando gerard el 0-1 pero si hubo capacidad de sufrimiento y de nuevo buena dirección desde el banquillo a cargo de ese cholo simeone que le vamos a tener hasta el 2027 porque quienes entraron desde el banco pues corre agitando como siempre los metros finales antes de llegar al marco contrario barrios con esa carrera estratosférica propia de un atleta y que estuviera corriendo los 100 metros en la jugada del tercer gol y lino y lino que marcó ante el celtic y ayer volvió a marcar ante ante el villarreal bueno pues llegamos al parón de selecciones ahí metidos entre los cuatro primeros aunque la clasificación es engañosa porque tenemos pendiente el atleti sevilla del 23 de diciembre pero ahí estamos peleándonos con los dos de siempre y con la revelación de la temporada que es el girona que me vais a permitir que haga una parte pero qué buen trabajo el de michel no me extraña que desde el graderío de vallecas aún perdiendo pues le tributaran una ovación ovación al buen juego de michel bueno esto ha sido una parte dentro de lo que se trata en el contubernio del día después de hablar de nuestro atleti y sí efectivamente en la primera parte pues culpa entre comillas o sin comillas de lo mal que lo estábamos haciendo pues algunos jugadores piezas clave que fallaron y por eso tuvo que recurrir el cholo a los cambios para enderezar la situación pero yo me quedo con esa capacidad de sobreponernos a la adversidad de los últimos partidos y que de algunos de los últimos partidos solamente hemos perdido dos fuera en valencia y contra las palmas aunque fueron partidos nefastos pero han sido las dos únicas derrotas de la temporada a ver cómo vienen los chicos después de la jornada de selecciones que se nos viene encima y bueno lo de griezmann absolutamente impresionante es que se nos agotan ya los calificativos con el francés porque ha llegado a la cifra de 169 ya empata con el mítico adrián escudero que ayer decían un tuit que tuve la oportunidad de verle en su última temporada como jugador del atleti y cuando yo iba con con mi tío que en par descanse al viejo metropolitano pues eso a un mito que tuve oportunidad de verla en su momento en el viejo metropolitano y a un mito del momento que todavía creo que nos queda tiempo de seguir disfrutándole en el nuevo metropolitano un saludo compañeros y hasta la próxima